La Cumbia de la Enfermera La Cumbia de la Enfermera La Cumbia de la Enfermera No me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Marcando la diferencia Sonido Quetzal Oye como suena ese tambor Tambores, tambores Ándale, ándale Que suene que suene Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas llorar Oye